... Esperando la carroza, sí, faltan segundos nada más para subir ese año. Estamos con una arenalense hoy ya radicada en Arriveños, Graciela. Pero bueno, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nota y en esta noche. En esta noche tan cerca de donde eran tus pasos cuando naciste. Exactamente, exactamente. Y volver a Arenales, que es mi pueblo y lo sigue siendo en el corazón, me da muchísima alegría y en este escenario, sobre todo, mucho mayor. Bueno, ¿qué vamos a ver esta noche? Esperando la carroza tan conocida, ¿qué personaje te toca? Bueno, en esta obra soy Nora. Y Nora es como la más picantona, digamos, de las cuñadas, así que, bueno, sí, es un personaje bastante bravito, pero bueno, ahí estamos, a generar esta expectativa en el público. ¿Te gusta más esto o otra clase de drama, otra clase? No, está bueno. O sea, en general, para todo el elenco es un gran desafío. Es un personaje en el que me encuentro cómoda. Como siempre, cada personaje tiene su desafío, tenemos que ir formándolo, creándolo. Y bueno, como dice nuestra directora, se gesta y hoy nace. Así que, bueno. Bueno, presentame tus compañías que tenés acá, Cerdita. Bueno, Silvia Liberale, que ella cuente, si quiere, qué personaje es. Bueno, Silvia, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la profesora de francés de, ¿cómo se llama? De Matildita y muy amiga de la nona. Bueno, muy amiga de la nona, que es la principal. Sí, mamá Cora. Mamá Cora, exacto. Sí, sí, soy muy amiga de ellas y la profesora de francés. Nada más. Bueno, ¿y qué me puede decir en francés? Enchanté. Bueno, seguimos, seguimos con otra. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy mamá Cora. Ah, el personaje central. Así que acá estamos. Bueno, complicadita, mamá Cora. Con tres hijos varones, complicados, y unas nueras que también son complicadas, y una nieta, y bueno. Sí. Y ahí va rondando el personaje. Bueno, ¿costó hacer esta obra, llevarla a escena por ustedes? Y sí, costó bastante, pero gracias a Dios, por lo menos ya la presentamos en Arribeño, muy buenos resultados, hermosa, así que esperemos que aquí en Arenales también nos vaya muy bien. Un grupo de teatro que hace mucho que viene trabajando en la marquesina. Sí, sí, ya hace 12 años, ¿no?, que estamos en la marquesina. Bueno, continuamos. ¿Con quién estoy acá? Yo soy Rosana, mi personaje es Elvira. Bueno, y Elvira, ¿qué tenés que hacer? Ravioles. Ah, bueno, ¿no te quedaron algunos para nosotros, que falta un ratito para cenar? Mi personaje es ese, y bueno, ahí estamos, disfrutándolo. ¿Te gusta el personaje? Sí, sí, me gusta. Costó, está Elvira, por momentos me quedó muy grande, pero bueno, algo se logró. Bueno, y teatro, esta es mi cuarta, quinta obra. Bueno, pero bueno, una obra interesante, una obra muy conocida a nivel nacional. Es un clásico, esos que están tan presentes, atemporales, la verdad que cuando la directora nos trajo esta propuesta no lo podíamos creer, y bueno, nos volvimos todos locos, y bueno, el entusiasmo fue compartido por todos de la misma manera. Así que, sí, nos vamos a divertir, y ustedes, el público también. La gente narribeños quedó muy contenta, y bueno, acá estamos para darles lo mejor esta noche. Bueno, ¿con quién estamos ahora acá? Con Marta Navarro, haciendo el personaje de Susana. Susana. Bueno, ¿y qué le toca hacer a Susana esta noche? Y a Susana le toca una parte muy difícil, porque es la no comprendida de la familia. Es la oveja negra, digamos. Para ellos sí, para ellos sí. De los tres varones, yo soy una de las cuñadas, y le toca lidiar con toda esta familia, con toda esta familia tan cruel que tiene Mamacora, y es totalmente incomprendida, es la sufrida, es la que entiende a Mamacora, la más sufrida, la que lleva la peor parte en la familia. La que no comparte las decisiones de los otros. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿le gustó este personaje o prefería otra cosa? No, no, es un personaje muy lindo, porque es dentro del grupo familiar, es la más centrada, la más pensante, la más humana, entonces es un personaje hermoso. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Graciela Blasetti, y mi personaje es Dominga, y es la vecina de enfrente de Mamacora, es la que sale de Joda y le deja su hijo a Mamacora para que se lo cuide, y ahí empieza todo el drama donde se pierde Mamacora y empieza todo. Y aparte después, soy el florista y soy la sorda. ¿Varios personajes? Sí, varios personajes, tres personajes, así que salgo de uno, me cambio, salgo en el otro, me cambio. ¿Es difícil eso para el público no entienda que es la misma persona? Sí, es difícil, pero lo entendieron que era la misma persona, y bueno, como los tres son bastante divertidos, se han reído mucho. Es difícil hacer tres. ¿Qué te parece? A ver, es difícil uno. Poner uno, imagínate tres. Es difícil por el cambio de vestuario, porque es la rapidez, porque entre uno y otro hay muy poquito tiempo, pero me gusta, me gustó hacer los tres personajes y me gustó hacer Esperando la carroza. Esta obra que también tiene hombres, que los tenemos acá cerquita, aquí estamos con uno de ellos, ¿cómo le va? Buenas noches. No lo imaginaban el teatro. No, sí, hace ya unos cuantos años. No, no sabía. Sí, te tenés que acordar la época de, con este grupo, la anterior, con el Chocurote, Huguito Martínez, Pablo Tobón, ¿te acordás ese grupo? Bueno. Y ahora, bueno, desde el año pasado, Julio, ¿no? Desde el año pasado que estoy con la Marquesa. ¿Y qué personaje te toca? Bueno, para los que vieron la película, que creo que la han visto todos, el papel de Julio Gracia, que es Jorge, el marido de Susana, los que viven con Mamacora. O sea, digamos que el hijo que más la quiere, en realidad, ¿no? Que, bueno, se la quieren sacar un poquito encima, pero es, en realidad, el hijo que más la quiere a la madre. Es que más la quiere, pero a lo mejor que más quiere terminar el tema, ¿cuánto antes? Por la mujer, más que nada, ¿no? Que está un poco cansada. Está exaltada. Está cansada, ¿no? De, bueno, de atender a Mamacora, que se hace encima y, bueno, que toca todo, que molesta, que está a todos lados. Claro, se pierde un poco también, pero, bueno, dentro de los hijos creo que el más... El que más la quiere es... ¿Te gusta este personaje? Sí, sí, sí. ¿Me adaptaste enseguida al grupo? Sí, sí, sí. Sí, me adapté enseguida porque, bueno, me vino a Naucar y ya los conocía a ellos. Como son todos de Arriveños, menos la profe que es de Teorina, pero el resto de Arriveños hoy nos conocíamos y me adapté bien, así que, por suerte... Nada, aparte es un divertimiento, un pasatiempo y creo que esto, si te sentís bien, seguirlo, continuarlo, creo que esto hace bien, ¿no? Seguro, hace bien al que actúa y también al que viene, ¿no? Porque el teatro hace bien, es lindo ir a ver teatro, divertirse, pasarla lindo en tiempos difíciles donde uno, por lo menos, tratar de arrancar la encuesta, una sonrisa, ya con eso nos vamos. Y esta es una obra tremenda. Bueno, ¿y quién tenemos al lado? ¿De qué personaje hace tú? Mi hermano, mi hermano. ¿Tu hermano? Sergio. ¿Este la quiere menos? El adquiere un poco menos, no la quiere tener en la casa. ¿Eh? No la quiere tener en la casa. Bueno, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Conda. Muy bien, los preparativos previos. Ya, preparativos, ya estamos, ya no tenemos más preparativos, ya estamos castigados ahí arriba, ya tenemos que llegar ahí y jugarnos nomás y... Bueno, ¿qué va a hacer Sergio esta vez? Sergio es el marido de Elvira y el amante de Aurora. Ah, bueno, compre, vos viste que en cada hora que a mí me ponen, me ponen de galán. Sí, sí. Entonces sigo con el mismo... Tenía que llevar algo. Claro, tengo gente que me conocen porque galán. Exacto, por eso... Me siguen porque soy galán, nada más, pero bueno. Es un ratito nada más, porque después no pasa nada. Un viejo petizo panzón que galán va a ser. Pero bueno, trato de divertirme y tratar de llevar ese divertimiento que yo me hago, pasárselo al que está al frente. ¿Estuviste ya actuando en este lugar, acá en el Cine Teatro Roma? Sí, vinimos con Capelletti, de Fuente de Capelletti, extraordinario acá. ¿Te gustó el lugar? Sí, sí, trabajar ahí arriba es emocionante. La gente de Arenales es extraordinaria, porque uno viene con expectativa. Exacto. Vinimos y no sabíamos qué iba a pasar y terminó la obra, se paró, aplaudió. Se ríe. Sí, sí. Y eso lo hace sentir bien al actor. ¿Qué te parece? Yo me siento emocionado ahí arriba. Es la devolución. Es la devolución. Es lo que pide el actor. O sea que el actor sin el que está sentado adelante no es nadie. Exacto. Somos cuatro que estamos ahí arriba. No, pero todos sin el otro no somos nadie. Por eso, pero te quiero decir que nosotros ahí arriba tratamos de hacer lo posible y que la gente se divierta. Que venga a pasar un buen momento. Claro, y bueno, por ahí uno no es profesional, quizás no sea... Que no sea lo que uno espera que salga, por ahí sale fallado, sale un poquito raro, ¿viste? Pero bueno, la gente cuando vos te bajás te agradece. Eso es lo lindo. Es lo mejor que hay. ¿Por quién faltó acá de Leningo? Falta... Ah, me parecía. Falta Antonio. Falta Antonio. Mi hermano, el marido de Aurora. No le diga nada. No le diga nada. No le diga nada. No lo... Todavía no está enterado. Todavía no sabe. Todavía no sabe. Después se va a enterar. Conocido también acá de Leningo. También conocido la Leningo. ¿Cómo andás Hugo? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Bueno, un personaje lindo te tocó. Sí, o sea... En alguna parte, en otra... En alguna parte, medio bacanazo te tiran abajo. Sí, te pasan las ruedas. Sos el dolubo. Sí, sí. Me gorré a mi hermano, así que ya... Ya, pero bueno, yo, viste, estoy en otra... Yo estoy en otra cosa, viste, estoy en la parte de... Y como mamá Cora, ¿cómo está la cosa? No, mamá Cora es divina, mamá Cora. Lo que pasa es que me he hincha pelota, pero bueno, es divina. Bueno, ahí me da también. Sí, sí. Aparte hay que entenderlo un poco. Exacto. Pasa que yo en la vida, o sea, de teatro, soy el más rico de todo, viste, el que banca todo. Sí. O el que dice que banca todo. Y en la vida real, soy un pobre tipo. Y vos quisieras estar en el teatro. Y quisiera estar en el teatro, sí. Más que hay una subicacia, que podría desobiarse, pero bueno. Hugo, bueno, realmente, ¿cuánto hace que estás trabajando? Y yo hace ocho años que estoy con Jessy, la verdad que... Intercalado con algunos años que no pude estar, pero... ¿Y eso me encarga un cable a tierra? Sí, realmente es lo que vos decís, un cable a tierra, porque... Te saca de la cabeza un montón de cosas que a veces uno no anda bien y... Entonces eso te hace entrar en el personaje, en esto, en lo otro, entonces bueno. Te distrae. Te distrae, aparte un grupo de compañeros hermosos, la Dira es divina y... Eso es lo más importante, me parece. Sí, es un grupo, es un grupo hermoso de trabajo. Hace un reto con las chicas, lo hablaba y les decía que lo más lindo es pasarla bien, y pasándola bien a ustedes, la pasa bien el público. Y eso ni de vuelta, como hablaba con Julio, creo que esa devolución que necesita el artista, más allá que no sea profesional, porque sin el público no somos artistas, ni somos periodistas, ni somos nadie. Entonces creo que esa ida y vuelta es lo que hace bien. Sí, es la idea que uno tiene, o sea, tratar de que la gente venga a disfrutar, y vos nos preguntás ahora cómo estamos, estamos nerviosos, pero ¿por qué? Porque tenemos una responsabilidad de querer que la gente se entretenga, que la hora en sí es para divertirse, y esperemos que nosotros lo podamos cumplir. Muchas gracias, mucha suerte. A ustedes gracias. Mucha merce, le dicen, ¿no es cierto? Así que bueno, en minutos están en el escenario. Bueno, vos sos como un hijo acá, ya conocías lo que es eso. Sí, sí, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por venir y siempre agradecidos. Cada vez que tengamos un evento los vamos a llamar para que, porque esto antes del día de hoy, que ustedes lo están pasando por la televisión, yo ando en Arriveño, voy a jugar al Newcomb y me dicen, te vi en la televisión anoche, te vi en la televisión, te pasas por televisión. Yo soy más famoso con el teatro. Sí, sí, ustedes me van a llevar al estrellato. Pero normal, sin esas cositas raras. No, no, sin esas cositas raras, no, no, no. Fama de actor nada más. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.